¡Hola, colegas! Hoy hace una noche de lo más amacible, así que espero que estén disfrutando de este prometedor encuentro con una buena cena en la terraza de algún restaurante. No, no me he olvidado de las presentaciones. Aquí a mi izquierda, Sir González y aquí el que les habla, Manolo Lama. Los partidos de Liga siempre son interesantes. A ver qué nos depara este. ¡A disfrutar del partido, Paco! Estoy deseando, Manolo, que empiece el partido. Algo me dice que vamos a disfrutar de lo lindo. Escuchemos a Antonio Ruiz, que nos va a hablar del equipo local. Y aquí vemos la formación de este equipo, un 5-3-2, Paco. Anda, saca la pizarra y explícame un poquito. Este planteamiento. A priori sale Manolo con un espíritu muy conservador. Igual le salen los contragolpes y la táctica idea por su entrenador no es tan mala. Paco, te diría que es alucinante ver jugar a este equipo no solo en ataque, sino también en defensa por la presión. Tan alucinante que hace. Sí, Manolo, son jugadores capaces de realizar grandes despliegues físicos. Así que lo normal sería que presionaran por todo el campo al rival. Al Lugo me imagino, Paco, que le debe dar rabia ver que varios de sus vecinos le pasan por delante en el fútbol español. Tanto el Compostela como el Celta y, por supuesto, el Depor, han tenido sus momentos de gloria. Incluso el Pontevedra, que estuvo seis años en primera. Pero oye, con trabajo y un poco de suerte, todo se acaba consiguiendo. Da comienzo el partido. ¡A disfrutar todos! ¡No pueden fallar! ¡Y gol, 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 gol! ¡Ha caído el primer chicharro! ¡Qué manera de madrugar! ¡Ni 15 minutos llevamos! ¡Y ya hay un gol en el electrónico! Volvemos a ver el gol una vez más. El centro ha sido brillante, la verdad. Y en lugar de romperla, aseguró la golea con un toque más sutil. Este tanto inaugura el marcador. Recuerden, 1-0. ¡Ojito a esa ocasión! ¡Ley de la ventaja! Bien concedida, porque el ataque promete mucho. Y el portero bloca la pelota a pesar de la presión. Está protegiendo el balón con subida. Buena barrida y el balón queda suelto. ¡A encarar la portería! El balón ha dado en un defensa y será saque de esquina. ¡Un córner de manual! ¡Y logran despejar el córner! El árbitro no pita nada. La entrada ha sido correcta. ¡Ese balón suelto cambia de dominador! ¡Barreiro! El cuero se acerca en zona peligrosa. ¡Quiere batir al portero! ¡La saca el portero! ¡El saque de esquina Valeria! ¡Cuidadito que hay que mandarla a la quinta avenida! ¡Buen balón a la zona de peligro! ¡A ver, monstruo! ¡Si entrenamos los pases! ¡Dios mío! ¡Chavi Torres! ¡Barreiro! ¡Y los rivales ya no saben qué hacer! ¡Qué forma de jugar! ¡Oportunidad para centrar! ¡Pase con mucho peligro! ¡Han pitado córner! Allá va la pelota buscando Alguien que lo remate Envía el esferico al segundo palo Con este gol, 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 aumenta la ventaja Y ha ganado un por dos Ah no, lo veremos si ahora defienden esa ventaja O si deciden ir a por otro Ya vemos la reflexión del gol Ha sido un centro de manual Y define con un remate al primer palo Creo que ha sorprendido a todo el mundo con esa acción Estando muy bien Acceden el marcador y encargan el partido ¡Ojito con ese pase! Sube por la banda y busca el pase ¡San José! ¡Qué bien se gira para proteger el cuero! Algo tiene que cambiar el equipo visitante Si quiere equilibrar la posesión Pero vamos, van ganando Y solo necesitan cerrar bien los espacios atrás Y dejar que el rival maree la perdiz Hasta cansarse El cuero llega al área Sale para evitar sorpresas Se abren las opciones para la contra La avalancha de la contra sigue adelante Imparable Centro directo al área Se acaba el peligro con ese despeje Los primeros 45 minutos no dan más de sí Le está saliendo un partido Kenny ensayado González Va con muchas ganas Si Manolo está que lo tira Creando ocasiones de gol Me sé de un portero que ya no sabrá Ni dónde meterse cada vez que engancha el cuero Cuando lo intentas una y otra y otra y otra vez Lo normal es acabar marcando Se reanuda el juego Vuelvan al asiento Xavi Torres Llenar Xavi Torres Que bien protege el esférico Le dice que por aquí no Y recupera la pelota Avanza con el balón Puede centrar al área Está merodeando el área Rival en busca de hueco El cuero queda suelto tras la entrada Uy, uy, uy Me juego lo que quieras Aquí va a montar la contra Se escapa hacia la portería Cuidado que quiso hacer De Puyol Pero le salió un churro El balón cambia de dueño Pase peligroso Se anticipa bien y corta la jugada de ataque Este contraataque no tiene mala pinta Aquí tenemos un ejemplo de cómo No realizar un contraataque Intercepta el pase Intenta mantener el balón en su poder Puede ser una buena oportunidad Esto puede ser gol Evitó el peligro tapando el tiro San José Se apoya en sus compañeros Quiere el gol y dispara Vaya paradón Aún no me creo que haya llegado ahí Por fin un motivo para hacer reaccionar al público A ver si recortan distancias con el córner Aquí está el cambio Yo lo veía venir Magnífico saque Pues parece que la carrerilla le ha hecho llegar cansado al lanzamiento Campa Campa Badal Sabi Torres Seone Se la pone el espacio Bueno está lo que acaba de hacer el guardameta No sé ni cómo ha tenido tiempo de reaccionar el remater a Bocajarro Puede seguir avanzando Puede seguir avanzando Sale por el lateral Cambio de cromos Se va a producir una sustitución Se va a producir una sustitución Balón para el portero Balón para el portero Balón para el portero Es que algo has hecho mal Tampoco es que haya sido una hecatombe Pero sí se han visto cosas a mejorar Un partido muy decente El que nos ha besado Acorde con alguien de su nivel Paco Ya puede estar contento ya Su equipo se ha llevado el triunfo Y él ha contribuido la victoria con un golito